La gente se está quemando de la mala situación Y el mundo sigue pa'lante, no hay otra solución Que critiquen, que critiquen, que a mí no me para nadie Yo soy el mismo ejemplar, por eso sigo pa'lante Yo nunca he creído en gente que le gusta el bla, bla, bla Siempre le dan por la boca cuando no saben hablar Te lo dije que no mames, nada que venga a la boca La gente se está sechando, porque tú siempre provocas La gente se está quemando de la mala situación Y el mundo sigue pa'lante, no hay otra solución Te lo dije que no mames, nada que venga a la boca La gente se está sechando, porque tú siempre provocas Que critiquen, que critiquen, que a mí no me para nadie Yo soy el mismo ejemplar, por eso sigo pa'lante Pero lo dije que no mames, nada que venga a la boca La gente se está sechando, porque tú siempre provocas Te lo dije que no mames, nada que venga a la boca La gente se está sechando, porque tú siempre provocas Te lo dije que no mames, nada que venga a la boca Te lo dije que no mames, nada que venga a la boca La gente se está sechando, porque tú siempre provocas Te lo dije que no mames, nada que venga a la boca Te lo dije que no mames, nada que venga a la boca Te lo dije que no mames, nada que venga a la boca Te lo dije que no mames, nada que venga a la boca Te lo dije que no mames, nada que venga a la boca Te lo dije que no mames, nada que venga a la boca Te lo dije que no mames, nada que venga a la boca Te lo dije que no mames, nada que venga a la boca Música 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 Música